¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están amigos de Facebook? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí de Maquinitas Y bueno, hoy traemos un invitado super ultra mega especial Hemos traído a nuestro amigo Iron Man Ahí viene con todo el traje completo Bueno, no es Iron Man, es Spider Man, me equivoco Y bueno, es nuestro amigo Spider Man Que va a jugar el día con nosotros Y también traemos a nuestro amigo Iron Man Que también va a jugar con nosotros Vamos a jugar los tres muchachos Vamos a darle con toda esta maquinita A recuperar la plata Porque perdimos como 100 mil millones de créditos Así que vamos a darle con todo muchachos Vamos a empezar Vamos a empezar primero entre todos eligiendo Uno No, elige uno, elige uno Nine A ver Ahí Spider Man eligió uno Elige uno Ok muchachos, tenemos Bar 77 y Estrella Vamos a ver que tal nos va Bueno, ahora lo voy a dar yo Como yo voy a empezar con un tiro de tres Uy, de cuatro, bueno, de cuatro Dale un tiro de cuatro Uno, dos, tres Una más Esto sería difícil Una más No, se me fue el uno de cinco Dale un tiro de cuatro Yo Sí Falta uno más Vamos a ver que tal nos va Nada Ah, y se me va por dos la estrellita Dale Iron Man Tres Ah no, eran tres Vamos, vamos muchachos Dale Spiderman Spiderman ahí está utilizando las mejores habilidades para contar Veamos como juega Spiderman Elige cuatro Elige cuatro Uno más Vale Ya A ver, vamos a ver que tal te va Nada Voy yo Ahí está mis cuatro Vamos por favor Tenemos que ir recuperando Nada muchachos Vamos Tenemos que ir ganando ya Por favor Maquinita Ay, sin querer la di otra vez Ay muchachos Nada No No, pues sería yo Vamos 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 Al fin Húmela, húmela, húmela Vamos Ya Dale tú Vamos Vamos muchachos Vamos, vamos Que tenemos que ganar Dale tú A ver Dale, dale una más A ver, vamos Buena Voy yo Vamos, por favor Por favor Por favor Por favor Dale A ver, dos Tres Dale, vamos Vamos Esa es la estrella Cuánto tengo Ya, ahí está Ok Ok Uy, una vez Uy, una vez Tres, cuatro, cinco Uy, uy, uy Uy, 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 uy Nada Eh, sigo yo, hermano Vean, síganme a mi canal, ya somos 600 Vamos, 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 vamos Voy yo Vas tú Esta nos puede salvar, vamos, vamos, vamos Voy yo Vamos, por favor, maquinita Si sale algo lo doblo No, amigos Vamos, vamos, muchachos Vamos, por favor, este tiro tiene que salir bueno A ver, vamos entre todos a hacer un solo tiro, muchachos Vamos entre todos a hacer un solo tiro Elijan tres cada uno Tres, no hay Tres Tres Bueno, muchachos, este puede ser el último tiro en esta maquinita Porque miren que Esta maquinita Muchos me dicen que sigo jugando en ella nomás Pero amigos No salen videos buenos por culpa de esta maquinita Esta maquinita nos ha hecho perder ya demasiado Así que muy probablemente es el último video que hagamos aquí De aquí nos vamos a ir a otra maquinita A hacer el tercer video, muchachos El último tercer video Así que, bueno, vamos Vamos a darle, muchachos, el último tiro Por favor, dale algo bueno Vean, vean, si ven Nada, muchachos, nada La verdad es que es una tristeza Tener que despedirse de esta maquinita Pero Bueno, creo que no nos queda más monedas, muchachos, ¿no? Queda más monedas Veamos, vamos a investigar si nos queda más monedas No, no tenemos ni una moneda más Para hacer por lo menos un último tiro, muchachos Pura cerecita nos está dando hoy día Pura cerecita Puro de todo, muchachos Así que Creo que ahí van a traer unas moneditas más Por lo menos para despedirnos con un buen último tiro, muchachos Bueno amigos Han traído 10 monedas para el último tiro Para el último tiro Ahí, cojan esa ahí, por favor, muchachos Vamos, muchachos Este es el último tiro Ponla, pon bien esa Vamos Elijan 3 rápido Elijan 3 rápido Para darle el último tiro Dale, dale 3, 3, apúrate Vamos Ya sin tanta cosa Vamos, último tiro, muchachos Último tiro en esta maquinita Nos despedimos de esta manera De la peor manera posible, muchachos Hasta nunca, maquinita Espero que les haya gustado el video, muchachos Hasta la próxima, amigos Chao, chao